¡Suscríbete al canal! Aquí te lo he bailado y empezar de nuevo para cortar el bacalao Porque todo cambia y estés donde estés, a veces puede que los cambios sean para bien Sí, tira hasta el atente, trayéndolo calentito para la gente Transmitiendo lo que expresa mi mente, construyendo nuestras vidas de una forma inteligente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!